La producción del espectáculo Dirty Dancing, la clásica historia ahora en teatro, ya se encuentra lista para su estreno el próximo 9 de junio. Ya estamos con todo preparado, el elenco listo, la estenografía preparada, como habéis podido ver, a muy pocos días, este primer fin de semana de funciones previas, está casi todo vendido, ya hemos tenido muchísimo éxito en la preventa, estamos muy contentos, el público que ha venido, los amigos que lo han visto hoy, vosotros que lo habéis podido ver, sale entusiasmado y le encanta lo que ve, es una obra de teatro para disfrutarla, para sentirla, con los grandes clásicos de los 80 y los 90 que estaban en esa película, y con una gran historia de amor que a todos nos gusta y que a todos nos transmite. Dirty Dancing permanecerá en cartelera 12 semanas. Una obra de teatro de 2 horas 20 para venir a disfrutarla, a vivirla con números musicales, números de baile, orquesta en directo, 26 artistas y hay que venir aquí a pasárselo bien, a disfrutar 2 horas 20 de puro placer. Con información de Claudia Pacheco y Ana Karen Alvarado e imágenes de José Luis Leone. Notimex.